Lateral a favor del equipo de los merengues de aire oscuros. A otro a favor del equipo de La Luz. Va a sacar a lateral Viera, la pelota viene hacia el área. La saca, la foto de cabeza, Rack, de cabeza la tira hacia adelante, Neira. La viera buscar en zona de ataque, Castillo. El pase viene para Neira, el remate al arco. Gol. Gol. De La Luz. Abre la cuenta, La Luz. Ignacio Neira de afuera del área. La pelota rebotó en un jugador de Peñarol. Se elevó. Lo agarró mal parado Tiago Cardoso. Cayó contra el parante derecho y fue a morir al fondo del arco. Abre la cuenta, La Luz. La Luz 1. Peñarol 0. Impensado. Impensado por donde lo miren, ¿no? La actuación del equipo de La Luz o la actuación del partido en sí no daba para pensar que pudiera llegar un gol de La Luz. Que en realidad es 100% efectivo, como le gusta decir a Mario. Llega una sola vez y convierte el gol. Una jugada curiosísima. La pelota le queda a Neira. Saca un remate un poco trabado. Algo adelantado Tiago Cardoso. La pelota se eleva y cae lejos del alcance del portero. Cerca del palo derecho del portero de Peñarol. Inclusive, en la reacción del futbolista de La Luz. Se lo ve hasta sorprendido porque la pelota ingresa al arco del conjunto carbonero. Indudablemente, más allá de la sorpresa del futbolista de La Luz, Neira. La sorpresa de todos. El partido no indicaba bajo ningún concepto que La Luz se pudiera poner en ventaja. Pero bueno, está ganando. ¡Robo Pedroso! Seguí la emoción del fútbol. Relata Andrés Cuello Núñez. Mario Rizzo, 1-0 la luz ahora. Más allá de que haya rozado en el botín derecho del Pato Sánchez. Un gol para despertar a todos. Ahora es mucho más entretenido el partido porque ahora sí. Peñarol no especula. Se va con todo sobre el arco de La Luz. Y esto tal vez favorezca por los metros que va a tener despacio el equipo de Aires Puros para tal vez un segundo gol. Centro de Omenchenko al área. Rebotan de los Santos. Corre. Tiro de ajírez por el equipo de Peñarol que ahora busca el empate. Y está sentido el arquero de La Luz. Andrés, lo que sí está claro es que si con el 0-0 te marcábamos que La Luz jugaba en cámara lenta y buscaba hacer tiempo y te decíamos que está bien, que es parte del fútbol hacer tiempo. Pero que del minuto 1 al minuto 90 parece demasiado ahora ganando 1-0. Pero esta película ya la vi, ¿no? Preparate para que cada pelota que tenga La Luz en el fondo o en un costado sea una ceremonia para reponer. Para intentar quitarle segundos, minutos y fundamentalmente para intentar quitarle ritmo al partido. Ojo muy bien con lo que decía Mario. Que Peñarol no se abra en el fondo porque Chapacasa suele ser muy rápido. Centro de Sánchez al área, el cabezazo al medio, el remate. Y entre el arquero y el palo. Ante el remate de Jonathan Rack de pierna derecha dentro del área. Peñarol buscando el empate. Otro tiro de esquina, favorece al equipo de Uninegro. Le va a pegar la pelota Carlos Sánchez. Va a venir el pase cortito para el Seba Rodríguez. A ver qué pasa, jugada de pizarrón. Le pega Sánchez otra vez al área. ¡Gol! 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 ¡Mino C! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pellarol! ¡Gol de Pellarol! Empata Hernán Menose El centro bien efectuado por Carlos Sánchez Al área chica y Menose anticipó a todos Inclusive el arquero Y la mandó al fondo del arco Hernán Menose 13 minutos de este primer tiempo Ahora la luz y Peñarol 1 a 1 Las cosas están en su lugar Peñarol no dio tiempo a que la luz Sacara ventaja de ese gol inexplicable Podríamos decir Y a la salida del córner Pelota puesta al corazón del área Buen movimiento de Abel Hernández Dentro del área menor Pica del centro hacia el primer palo Arrastra marca Y aparece solo Menose Frente al arquero para con golpe corto En el botín Poner el 1 a 1 Las cosas en su lugar Abarajar y dar de vuelta El partido es como si recién arranca Peñarol empata Está 1 a 1 con la luz 1 a 1 La luz y Peñarol Mario Rizzo Llamativamente solo Menose Todos marcando al hombre Pero Menose apareció solito Solito Y por muy poquito el golero de la luz No impactó Sobre la pierna de Menose Con la cual concretaba el tanto 14 minutos de este primer tiempo Empata Peñarol Menose Ahora la luz y Peñarol 1 a 1 Te puedo reclamar No Sin darle confianza Va a rematar Areso No repite el final No repite el pato Va a rematar Areso Matías Areso Minuto 52 Es el penal Y se termina el primer tiempo Areso por el gol Peñarol por el segundo Para pegar duro Areso Areso Gol Gol De Peñarol Matías Areso El manual de cómo se debe rematar Un tiro penal Arquera a un lado Pelota al otro Matías Areso Peñarol 2 La luz 1 Leonardo Escudero Para eso lo fue a buscar Peñarol Para hacer goles No había gravitado Prácticamente en el primer tiempo Tampoco es bueno decir Le habían dado una pelota Bien jugada Areso Le dan la chance del penal Lo remata con mucha tranquilidad Con mucha calidad Abre el botín Saca el remate A la izquierda Del portero El portero va a la derecha Y pasa a ganar Peñarol 2 a 1 Cuando se va el primer tiempo En la última jugada del partido En la que se genera el penal Que Areso transforma el gol Apareció un poco Lo que le reclamamos a Peñarol Que toque la pelota Que juegue por bajo Que haga mover La pelota Que haga mover a los jugadores De un lado al otro Movieron de izquierda a derecha De derecha a izquierda La pelota llegó a Mechenko Mechenko le pegó Dio en la mano Fue penal Bien sancionado Remató a Areso Que no había tenido chances de gol No había entrado prácticamente el juego Remató muy bien Y pasa a ganar Peñarol 2 a 1 En un primer tiempo Que para mi gusto La luz hizo lo que suponíamos Que iba a hacer Defenderse y contragolpear Quitar las revoluciones al partido Peñarol gravitó Los primeros 7-8 minutos Después se fue apagando Y ahora sobre el final Pareció que aparece Valga la redundancia Conjunto Carbonero Que para mi gusto Vuelvo a decir Está lejos de un rendimiento óptimo Señoras y señores Segundo gol de Peñarol Y terminó el primer tiempo Mario Rizzo Sí Esta vez el Pato Sánchez Fue generoso A diferencia del primer partido Para eso Como marcaron ustedes Para eso vino Areso Segundo partido Segundo gol Para hacer goles Vino Areso Señoras y señores Juegue dice Juegue Juegue Tiro de esquina Forza equipo de la luz Atención Minuto 19 Casi viene el centro Al área No llegó el cabezazo Del defensa Cardoso La saca Peñarol en el fondo El pelotazo venía En velocidad Para que Méndez llegara No llegó Otro centro de la luz Al área Rechaza Viene en el fondo De cabeza Menose Y al rebote le queda Rossi Que está por el otro sector La corre Busca Rossi Por la punta derecha Enganchó Sacó uno Sacó dos Sigue Rossi con la pelota De atrás viene corriendo El jugador número 9 Rossi La va Peñarol ahora Con la pelota El jugador del equipo Mirazol Sarabia Pelotazo largo La punta derecha Para la Quintana Le enganchó bien dentro del aire A la Quintana Le tocó el medio Está allá Le pegó el arco Gol Areso Gol De Peñarol De Peñarol En el lugar justo En la zona caliente Cuando el arco está abierto La pelota te busca Y el remate de la Quintana Rebotó en un defensa Y fue a caerle al pie derecho De Areso Que le mandó al fondo Del arco Areso Con dos goles Peñarol Gol 3 La luz Uno Uno Areso para el goleo Nos aburrimos de decirles Que lo mejor de Peñarol Había estado Cuando habían buscado La velocidad de la Quintana Que había sido imparable Para el fondo de la luz Ahora lo buscan Ahora una vez más Corre Una vez más La Quintana es imparable En velocidad Para el fondo de la luz Corre En cara Pasa el área Y toca la pelota al medio Que sale sucia Que rebota en uno Lo que vos quieras Pero gana velocidad En cara Pase al medio Hace el pase Y aparece el goleador Areso Donde tiene que estar Boyando cerca del punto penal Para tocar la pelota Y mandarla a guardar Peñarol gana 3 a 1 Cuando no le sobraba nada Cuando estaba complicado Ahora saca una ventaja Veremos si Peñarol se tranquiliza Y aquilata de alguna manera Esta diferencia De 3 a 1 Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Amigos y amigas Del show del fútbol Amigos y amigas De Remaster Y hacia el mundo Areso otra vez Peñarol 3 La luz 1 Mario Rizzo Si, más de la mitad del gol Jerarquía de La Quintana Que fue tan generoso Que se corrió Para que Areso Pudiera pegarle Finalmente a la pelota Ya que rebotaba Provisionalmente En un jugador de la luz Ahora ya está Milán En la cancha Y se va Para no complicar la vida Se va Leo Coelho Que está amonestado Señoras y señores Ahora gana Peñarol Por 3 a 1 Frente a la luz 36 minutos ya Del segundo tiempo Segunda fecha El torneo apertura Del fútbol uruguayo De primera división Gana Peñarol 3 a 1 Viene al centro Al área La saca en el fondo De cabeza Rack de buen partido El rebote le queda La luz La cabecilla hacia atrás Neira La tira hacia atrás De Los Santos Más atrás aún La pelota Para que la tira Hacia atrás de cabeza El jugador Castillo Al pie derecho Del arquero Ramiro Méndez Va a sacar un pelotazo Largo Larguero totalmente De Rosa Sacó un pelotazo Largo La pelota viene Hacia el área Poder matar de zurda Tiró Golazo Golazo De la luz Golazo De Rollón Golazo De Rollón Sacó Ramiro Méndez Un pelotazo Largo La pelota pasó La media cancha Fue la zona de ataque La paró Rollón Dentro del área La bajó Con una pierna Giró con la otra La pelota abajo Inatajable Para Cardoso Un recontra Golazo Del 9 Del equipo De la luz Con un gol De otro partido Ahora Peñarol Peñarol 3 La luz 2 Golazo De Rollón Definición Realmente muy Pero muy buena Dentro del área No le dio No le dio respiro A ningún Defensa De Peñarol No titubeó Definió Abajo Descontó La luz Se pone A tiro Leo A esto me refiero No hay que ser Tan conservador Hay que perder Del respeto Al rival Hay que faltar Del respeto Al rival Cuando tenés jugadores Que mueven bien La pelota Porque lo de Rollón No es nuevo Y yo en Sudamérica En su momento Hay que intentar jugar Y cuando la luz Intentó jugar Lo puso en apuros A Peñarol Y ahora Lo volvió a poner En apuros Con una pelota Puesta A Rollón Que definió De una manera Realmente espectacular Se pone en partido Hay que faltar Del respeto Al rival Sin importar El nombre Sin importar La historia Sin importar Los colores Porque los partidos Se ganan Haciendo goles Si no miren Lo que pasó ayer Con la sub-20 Va a sacar La pelota En el fondo El arquero Ramiro Méndez Minuto 39 Casi 40 Vamos a ver Cuánto va a dar Descuento El árbitro De la contienda Esteban Ostokich Gana Peñarol 3 a 2 Ahora La pelota La tiene Peñarol La va llevando En zona De ataque Mancilla Rebotó la pelota En el jugador De La Luz Volvió a rebotar En el propio De Peñarol Lateral A otro El jugador Del equipo De La Luz Zona central Del campo De juego Recontra Golazo De Rollón Para el segundo Y el descuento De La Luz Correcto Dos golazos De La Luz Que le ponen Cierta incertidumbre En la recta final Y lo que tú decías ¿Hasta cuándo vamos? Va a sacar El lateral Castillo Lateral A favor del equipo De La Luz Lateral A otro A la fuerza De La Luz Saca Castillo La pelota Al área Le queda Rollón No consigue Mantener la pelota Se le va Saque de meta A favor del equipo De Peñarol Minuto 40 Del segundo Tiempo El miércoles Estamos en el estadio Atilio Pai Boliviera Con el fútbol De la Copa Nacional De Selecciones Del Interior Juega Rivera Jugamos todos 19 y 40 Y 19 y 30 La juvenil De Marcos Ramos De Marcio Cami Del profesor Mauricio Ubal 19 y 30 La juvenil Y a las 21 y 45 La mayor De Richard Quintanilla De Richard Márquez Del profesor Tarwin Silva Y todo el staff Del cuerpo técnico De la selección celeste Vamos Rivera Rivera Atacuarembó El miércoles Aquí en el atilio Pai Boliviera Hay que ganar Si o si Como siempre les digo Aquí corre sangre Riverense Y Atacuarembó Hay que ganarle Aunque sea la bolita Ataca la luz Viene al centro Al área Rollón Gol 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 de la luz Gol de la luz Rollón Gol de la luz Rollón De contragolpe Peñarol Peñarol se quedó Perdió Perdió una pelota Increíble Y apareció Y apareció Rollón Empató la luz Le dije Empató la luz Le dije lo que podía pasar Minuto 42 del segundo tiempo Ahora Peñarol 3 La luz 3 Las cosas del fútbol Gol leo Un déjà vu Repetirlo del gol anterior De la luz Cuando se ponía 3 a 2 Y en partido Hay que faltar Del respeto al rival Sin importar su nombre Sin importar sus colores Sin importar su trayectoria Su tradición Su historia Cuando la luz Se salió De ese libreto Conservador Cuando intentó Buscar En Rollón Por ejemplo Que es un buen futbolista Un buen jugador Intentó buscar con él Encontró el descuento En el 3 a 2 Y ahora En cuenta El 3 a 3 Cuando la luz Dejó de ser conservador Dejó al desnudo Uhhh Se armó lío Leo Se armó lío Se armó lío El partido se pone 3 a 3 Y ahora se desbandó Se desbandó Porque afuera Pasa de todo El vasco Aguirre Gray Tiene problemas Con todo el mundo Allí va Ramos Juan Manuel Empujándolo Es que apacase Del lado de la luz Allí está Descalzo prácticamente Yo no sé Qué problema tuvo Aguirre Gray Con quién Me lo perdí Roja para Aguirre Gray Hace rato que le vi la roja Hace rato que le vi la roja Roja Para un jugador Que ni siquiera Ingresó al campo de juego Matías Aguirre Gray Después vino con todo A pelear otra vez Hoy fue el Pero este Hernández El 16 de la luz Provoca a todo el mundo Hoy fue el monitor Ahora vamos a tener como 7 Pero por Por Corriñas En principio fue el Tata En principio fue el Tata Que aparentemente fue a festejarle El gol del empate Al banco de Peñarol Y ahí comenzó Ahí se va el Tata El técnico del equipo de la luz Está diciendo Vámonos Vámonos Está diciendo Vámonos Vámonos Está diciendo el técnico de la luz Vámonos Salgamos de la cancha Vámonos Vámonos Dice el técnico de la luz Vámonos Que falta de seriedad Minuto 50 Está diciendo Vámonos Claramente El técnico Julio Fuentes Está diciendo Vámonos Vámonos de la cancha Está diciendo No sería conveniente No se pateó el penal Puede atajar el golero La puede patear afuera Yo creo que es una decisión Apresurada El técnico No pero la actitud Ya de por si Altanera La actitud de la bandera La malicia para De Los Santos Que fue Que cometió el foul Ahí está Diciéndole estos hits Yo vi el VAR Usted tocó directamente No a la pelota Si al jugador Esta es la reiteración Le comentamos a todos Da rebote el arquero Va a buscar la pelota En el rebote Rossi Y De Los Santos Lo baja Lo baja De Los Santos Es penal Por más que después Se hincha de la ciudad Diga que fue con Ayudín Aparte Nunca No va con Ayudín Es penal a Ford Peñarol Nunca está en disputa La pelota Porque la pelota estaba Medio metro más adelante Penal bien cobrado Ford Peñarol Que haya sido En un minuto determinante Ya en los descuentos Bueno O se transforma en figura El golero O se lleva la pelota Areso Tiro penal a Ford El equipo de Peñarol Bien cobrado Por Esteban Ganó estos kits Minuto 51 Dio 6 minutos Descuentos Dio 1 más Ahora 7 Al otro palo Le va a pegar Areso Gol 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 de Peñarol, Matías Arezzo Gol de Peñarol, Matías Arezzo Cuarto gol en el torneo apertura Tres goles ya en el día de hoy De tiro penal para el 2 a 1 En jugada de goleador dentro del área para el 3 a 1 Y ahora de tiro penal abajo Lo fusiló el arquero Méndez Peñarol 4 La luz tres, final No apto para Carriaco Cuatro a tres Peñarol La serenidad y el convencimiento de Arezzo para rematar el penal En un momento caliente del partido Tomando en cuenta que ya había rematado uno Y que el arquero podía intuir de alguna manera Cómo iba a rematar este Excelente lo de Arezzo Tres goles de los cuatro de hoy Y si mal no recuerdo Peñarol lleva seis en el torneo De los cuales Arezzo ha hecho cuatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video